Bours cuenta con 71.200 habitantes y pertenece al departamento de Cher en el centro de Francia. La iglesia de Saint-Bonnet fue reconstruida tras sufrir un incendio en el siglo XVI. El interior está adornado con vidreras renacentistas de Jean Lecouillet. En el casco viejo se pueden ver numerosas casas con entramados de madera. Música Pero sin duda, lo más espectacular es la catedral de Saint-Étienne. Fue comenzada en 1195 sobre un edificio románico. La consagración se celebró el 5 de mayo de 1324. Estamos ante la obra cumbre de la arquitectura gótica. Música La fachada occidental es la más amplia de todos los edificios góticos de Francia. Mide más de 40 metros. Tiene 5 pórticos de doble puerta que corresponden exactamente a las 5 naves de la iglesia. Las esculturas son realmente magníficas. El pórtico central está impresionantemente decorado con la escena del juicio final. Representa el juicio con el Cristo mostrando las llagas. Música 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 Cuando entramos nos sobrecoge la impresionante dimensión. Música 118 metros de largo, 41 de ancho y 37 de alto. La planta tiene 5 naves y no tiene transepto. Música 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 A la cripta construida a finales del siglo XII se llega por dos galerías. Música Consta de una gran sala central en la que hay una escultura policromada del entierro de Cristo. Música Música Y una serie de estatuas en marmo blanco del duque de Berri. Único vestigio que queda de lo que fue su grandioso mausoleo. Música Las vidrieras de la catedral fueron construidas en el siglo XIII. Ilustran las enseñanzas de la iglesia, la vida de los santos y la representación de los gremios. Música 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 El reloj astronómico del siglo XV tiene una precisión de un segundo cada 150 años. Música